Quiero hablar contigo ahora. Pero yo... Estás cansada. Solo no lo dejes para mañana. No es importante. ¿Alguien te hizo algo? ¿O te lastimó? No. Tal cosa no. Nada de qué preocuparse. ¿Yo? Si no me dices qué está pasando, esperaremos aquí hasta mañana. ¿Me escuchaste? Dile lo que te hizo el taxista, niña. Dile. Te escucho. No quiero decirte ahora. Algo pasó. No importa lo que hayas sido. No importa por lo que pasaste, estoy aquí, contigo. Por favor, dime. ¿Qué sucedió? Te escucho. Anda. ¿Qué pasa? Yo... estaba en mi vecindario y de regreso, tomé un taxi para llegar rápido. El conductor... El conductor me llevó a un lugar que no conocía. Le supliqué que me dejara ir. Cerró las puertas. No pude convencerlo y luego... Y luego... Llamaste. Y no me dejaba tomar el teléfono. Después... Me dejó en medio de una calle desierta. Él te tocó, dime. ¿O te lastimó? No. Eso no pasó. ¿Viste la matrícula del taxi? No. Estaba tan asustada que ni siquiera pude pensar. Además, ya estaba todo oscuro. ¿Cómo pasó esto? ¿De dónde salió el taxi? Yo estaba en el vecindario. De repente el taxi se detuvo frente a mí y no sospeché. ¿Y qué fue lo que te dijo? ¿Cuál era su propósito? No lo sé. Solo dijo que pasaríamos el rato. Me iré a mi cuarto. Ya está hecho. Yaman mordió el anzuelo. Yaman mordió el anzuelo. Yaman mordió el anzuelo. Estoy sin ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tengas miedo. Estás segura. Estás en casa. Jamás dejaré que vuelvas a pasar por algo como esto. ¿Escuchaste? ¿Tienes frío? No, en realidad no. Tiemblas por miedo, entonces. No, 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 no. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Necesitas alguna cosa? ¿Puedo decirle a Dalet? No. Estoy bien. Muchas gracias. Está bien. Descansa entonces. Iré a ver a Yusuf. Yo también voy. ¿Qué acabamos de decir? Descansa un poco. Acabo de ver a Yusuf. Está dormido. Puedes ir más tarde.